En efecto, pues ahora sí que siguiendo las instrucciones de nuestro alcalde de que el Centro de Innovación nace para fomentar la cultura de la innovación aquí en Nuevo Laredo y de trabajar en conjunto con los distintos actores a que todos vayamos en un mismo rumbo y todos aprovechamos las oportunidades que tenemos de trabajar en conjunto pues es que todos los eventos que tengan relación con el tema de innovación o desarrollo tecnológico, pues estamos buscando involucrar a cuantos más actores aquí en la localidad podamos para todos trabajar en un mismo tema y no hacer duplicidad de eventos o distintos eventos Este es el caso de este año, que es la segunda ocasión como lo mencionó el alcalde de que llevamos a cabo el Big Hackathon El año pasado, como recordarán, fue sobre el tema de ciudades inteligentes y este año estamos entrando el Big Hackathon sobre el tema de la industria de manufactura En esta ocasión nuevamente estamos trabajando con Nostraer México y con las escuelas de tierra de localidad están participando el Tecnológico de Nuevo Laredo la Universidad Tecnológica y el TEC Millenium y por parte de la industria estamos trabajando con la Asociación de Maquiladoras Aquí Locales Index ¿Qué buscamos con esto? Bueno, pues buscamos fomentar la formación personal de los alumnos aquí de las escuelas Sí tengo que decir que es un evento que está abierto a toda la comunidad